Mirko, bueno, contanos un poquitito cómo viviste este torneo en la falda. Bien. ¿Te gustó? Sí. ¿Cuántos años tenés? Nueve. ¿Es la primera vez que vas a un torneo así? Sí. ¿Y trajiste un montón de medallas? Ajá. ¿Qué es lo que más te gustó hacer? Patinar. Patinar. Y vos, Mía, contanos. ¿Cómo te fue? Bien. ¿Te gustó? Sí. ¿Qué fue lo que más te gustó? Eh, patinar, el baile, cómo hice las figuras. ¿Quedaste contenta? Sí. ¿Y vos, mi amor, cómo te llamás? Brisa. Brisa. También tenés muchas medallas. ¿Qué te gustó hacer? Me gustó mucho patinar. ¿Había muchos chicos? Sí. ¿Y fue difícil o fue bastante fácil? Y fue un poquito difícil porque no era como otros torneos que eran pocas. ¿Y vos cómo te llamás? Nazarena. Nazarena, contanos, también, ¿fue difícil, fue fácil? Eh, fue un poco difícil porque no son la misma cantidad de nenas que en los zonales. Ajá. ¿Y es la primera vez que fuiste a la falda? Sí. ¿Y te gustó eso? Sí. Bueno, acá ya tenemos a una de las más grandecitas. Eh, Cami, también te vemos con medallas. Contanos de qué son esas medallas. Eh, son de zonales, regionales, provinciales, nacionales. Ajá. En esta cosecha de medallas, ¿cómo viviste el último de la falda? Eh, fue una experiencia muy linda. Ajá. Y compartido con amigos, eh, amigos del club también. ¿Y ahora seguir practicando? Sí, seguimos practicando para el año que viene. Música ¡Gracias! 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 ¡Gracias!